¿Quién es el más joven? ¿Quién tiene 16? Yo tengo 15. 15. Ok, yo tengo una niña de 16 años. Y tengo un niño de 17 años, que sigue siendo un bebé. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando Chorty me dijo, te toca exponer, me puse un poco nervioso, dije, es como hablarle a mis hijos. Cuando sean padres, van a saber lo que es eso. Es difícil. Y más hasta la edad. Ok, vamos a a tener un buen tiempo de plática, ok. Yo les voy a preguntar y ustedes me van a contestar. Ok. Fácil. ¿Por qué hago esto? Porque es más fácil que usted comprenda lo que yo le estoy diciendo, si tenemos una pequeña interacción. Todos saben español, ¿verdad? El que no entienda, lo mismo, pero en inglés. Yo soy una persona, yo soy un muchacho, pero no, oye, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Soy una persona mía alegre. Me lloro mucho. Me encanta, me encanta el ejercicio, me encantan las dinámicas, me encanta reírme, pero cuando hay que ponerse serio, me pongo serio. Miren, se está riendo, ¿verdad? ¿Serio? Me tocó un tema muy bonito. Bueno, en realidad son varios temas. Pero, vamos a empezar por el principio. Sé cuánto vaya a comenzar, siempre comience por el principio, eso es muy fuerte. Si me puede traer agua, por favor, quien me está secando la boca, no sé si es de nervio o porque hable mucho. Es nervio, ¿verdad? Yo creo, bueno, voy a relajar. Me dijeron, Rubén, vas a hablar de los milagros de Dios. Son lindos, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes ha visto un milagro creacional? Por ejemplo, ¿alguna vez usted ha visto que alguien se le estire un pie? Que no se le estire, que le crezca la mano. ¿Alguien de ustedes ha visto eso? ¿No? Yo sí. Yo sí, cuarta generación para la gloria de Dios dentro de una iglesia. Mi abuelita, abuelita, mamá y yo. Yo no sé otra cosa más que estar debajo de las bancas, ministerios, mi abuelito era evangelista, él iba a reír con mucho tiempo en Estados Unidos, en México, mi abuelita misionera. Entonces, para todos los iba yo. Los milagros creacionales fueron para mí cotidianos. Muy cotidianos. Yo veía cuando le salen los dedos a las personas. Yo vivía, vi gente que era muda y empezaba a hablar por el poder de Dios, por las maravillas. Y llegó un punto que para mí era normal, porque lo veía a cada rato. Antes, hace muchos años, las campañas de sanidades eran muy cotidianas. Y a mí me gustaba mucho eso. Porque a mí me hablaban de milagros y yo decía, wow, sí, sí me gustan. Les platico uno de los primeros milagros en mí. Y cuando estaba niño, ah, qué bueno que no digan, uh, yo padecía dolor de huesos. Tenía cinco, seis años. Y había una campaña de milagros en la ciudad de Montevideo, en México, donde yo soy. Y el predicador dijo, ponga la mano con fe sobre la televisión. Y yo me quedé a alguien. Y me dice mi abuelita, Rubén, pon la mano. ¿Para qué? Rubén, pon la mano. Mi hermano santo remedio. Hasta la fecha no me ha vuelto a oler un hueso. A la mano de Dios. Eso me lleva a otro punto, que es la fe. La fe de mi abuelita. ¿Cómo vio a eso? Pero pregunto, ¿alguien de ustedes ha visto un milagro? X cosa. ¿Alguien de ustedes lo ha visto? ¿Nos puedes compartir a ellos? ¿Alguien de ustedes? Ellos dijeron que él seguía el último día por los dos líquidos que no estaban en el último momento. Los bonés, que no se lo podía pagar. Amanecer el próximo día yo no estaba ahí. Ellos no pude decir cómo cambió eso. Cambió eso de repente. Somos Dios. Amén. Que leamos con Dios. Le cuento yo uno que me acabo de pasar hace dos veces. Mi abuelita tiene 81 o 86 años. Por ahí no recuerdo muy bien. Ella tiene diabetes por más de 35 años. Mi edad. Le dio el COVID. Le dio pulmonía a la misma vez. Y el COVID y la pulmonía atacan lo mismo que son los pulmones. Con 35 años de diabetes era imposible que saliera. para gloria a Dios que está en la casa glorificando a Dios. Amén. Pero vamos a la Biblia. ¿Alguna vez alguien se acuerda de alguna historia de algún milagro que pasó en la Biblia que me puede decir? El flujo de sangre. El flujo de sangre. ¿Alguien más? Muchachos. Nada. Talita Kumi. Talita Kumi. ¿Alguien sabe qué significa Talita Kumi? Niña, a mí te digo que se se llama la mera. ¿Algún otro milagro por acá, muchachos? ¿Un día más, perdón? Sí. Frank, ¿Algún milagro que tú te acuerdes que hayas escuchado, leído? ¿Algún malo que el pastor haya dicho por acá? No, por el momento no. El hombre que estaba al cielo. Esos son los milagros más, ¿cómo le digo? Más exactos que ha pasado en la Biblia. No me voy a meter a profundidades que no toca hoy, pero ese es uno de los milagros más extraordinarios que se han visto. Todos somos cristianos, ¿verdad? Voy a platicar dónde sucedieron los milagros más poderosos. Fueron en el desierto. ¿Ok? Cuando Dios llama a Moisés, les cuento la historia rapidito. Moisés es uno de los patriarcas del pueblo judío. Es de los de los sabios judíos que lo tienen en más alta posición. Porque Dios hablaba con Moisés cara a cara. Dice la Biblia, imagínense si te habla con Dios cara a cara. Es algo extraordinario. Abrió el mar, le tocó una piedra y la piedra salió agua. O sea, unos milagros exagerados. Sí se los pongo, exagerados. Tanto fue la unción y el privilegio que tuvo Moisés que hasta el día de hoy ustedes y yo estamos aquí por esa revelación que Dios me dio a Moisés. ¿Ok? Porque al Dios que a ustedes les servimos, el Dios maravilloso es el Dios de Israel. ¿Ok? El Dios de Israel es el Dios de nosotros. mejor conocido para que lo entiendan. A ver, ¿cuál se va a ir al college? ¿Qué? ¿Alguien que va a college o que piensa ir a college? ¿Ok? ¿Y los demás? ¿No piensan ir a college? ¿No? ¿No puede regañar? Acuérdense que ustedes para mí son como los hijos. El nombre más exacto para Dios se puede decir infinito. ¿Alguien sabe cómo es infinito? ¿A qué me refiero con infinito? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿A quién se le viene a la cabeza con infinito? No tiene ni principio ni fin. ¿Me puede prestar una pluma así ahí? Aquí está. Me la dice. Y les voy a dar el símbolo de infinito. A los que van a ir a college cuando empiecen lo que es metafísica, lo que es la física y todo eso, van a ver esos signos que van a sonar más así. ¿Lo han visto? Esto significa infinito. En la física, en la matemática, cuando usted se encuentre esto, es que ya no hay ni para adelante ni para atrás. Cuando ya no hay ni para adelante ni para atrás, eso significa infinito, que es Dios. ¿Ok? Cuando usted le diga en la escuela que Dios no existe porque hay muchas teorías, usted lo ha elegido. ¿Por qué se llama infinito? Ah, bueno, porque eso es Dios. Por más que lo quiera negar, Dios es infinito y está donde sea. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Aprendimos algo? ¿Qué es infinito? ¿A que el ángel no se lo atero? También me dijeron hay que hablar de los dones del Espíritu. Si yo a usted le digo don, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Alguien que me pueda ayudar? Regalo. ¿Alguien que tenga otro? ¿Otra explicación de qué es un don de Dios? Por acá, derecha. Bueno, hágale así. Hágale así, por favor. ¿Todos por favor así? Este es tu grande don. ¿Ok? Todos tenemos un grande don. Es un natural. Después vienen los dones de Dios. ¿Alguien ha escuchado alguno de los dones de Dios que me pueda ayudar? ¿Algún don de Dios? ¿Se hacía? No sé si me pueden ayudar con Corintios. La Biblia, que a mí me encanta la Biblia. Corintios 12. Si lo quiere apuntar, apúntelo, si no, escuche. Del 7 al 11, están los dones espirituales. ¿Ok? La gloria del Padre a través de Hijo. Con la revelación del Espíritu Santo. Y si le acuerdo de Dios, Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Número 8. Porque este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Palabra de qué? Número 1. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. ¿Palabra de qué? Pan 2. A otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Cuál? Número 3. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. ¿Cuál? Sanidades, Amén. A otro, hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lengua. A otro, interpretación de lenguas. Por todas estas cosas, las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular lo que Él quiere. ¿Quién lo reparte? Dios. ¿A través de quién? Del Espíritu. Hay diferentes dones. Uno es la fe. ¿Vale? Eso es un don de Dios. ¿Alguien que me puede decir qué es fe? ¿Alguien dijo yo? ¿No? ¿Alguien? Bueno, fe, lo voy a decir, dice la Biblia. Sin café, es imposible agradar a Dios. Ahora dice así, ¿verdad? Sin fe, es imposible agradar a Dios. ¿Qué es fe? Fe es tener la certeza, la convicción, lo que se espera, lo que no se ve. Por ejemplo, yo tengo la fe de que mi hermano Frank dice que te va a dar, me va a dar 100 dólares ahorita. ¡Esa es mi fe! ¡Esa es mi fe! No, tú no crees, si yo te doy 100 dólares, ¿no me vas a dar? ¿Te lo vas a quedar? Cuando Jesús le preguntaron, fe, y Él les dijo, miren, la fe es como un grano de mostaza. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Ok. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña, de aquí, échate para allá. ¿A ver? ¿Por qué como un grano de mostaza? Le voy a decir un pequeño misterio del grano de mostaza. Y grano de mostaza es de los más pequeños que hay. Una de las características, que tiene varias, es que si usted deja caer un granito de mostaza sobre una piedra, sobre el concreto, el granito quiebra la roca, se mete, echa raíz, y sale. Esa es una de las características de la fe. Como enseñanza, puede ser, ¿alguien ha pasado por una dificultad en su vida? Mucho, ¿verdad? Y vamos a seguir pasando. Ok, no se preocupe, que si no ha pasado, va a pasar. Tranquilo. Entonces, la fe es, cuando yo no puedo, cuando mi fuerza se acaba, mi fe tiene que abrir esa piedra, abrir eso que está ahí, agarrar raíz, ¿vale? Y salir, cuando ya no se puede. El único que lo puede hacer es Dios. Yo, por más que me esfuerza, no voy a poder. ¿Ok? Esa es, un poquito, de lo que es, la fe. les voy a dar un pequeño testimonio de mi vida, que aquí casi nadie lo conoce, yo creo que nada más, si ves. Como ya les dije al principio, yo tengo dos niños. Me pasó una situación, en ese momento muy horrible, ahorita doy gracias por ella, en el momento doy gracias por ella. Pero una de las cosas que todavía me tiene marcado es, una ocasión, discúlpeme si lloro, ¿ok? ¿Soy muy llorona? Así como me río lloro, soy muy bipolar, no me han dado la idea de mi esposa. Yo tuve que salir de mi casa, yo no quería, me obligaron. Y yo veía a mi niño, más pequeño, tenía, ya le digo, siete años. Llobar en mi cara. Mi niño me veía, por el cristal. Pensé, papi, no te vayas. sumar con mi vida. Yo quería irme, me obligaron. Yo le daba la gracias a Dios. ¿Por qué? Lo sabía. Fue el momento más difícil de mi vida. Tener que dejarnos. Pero yo tenía fe. Tenía la certeza, la convicción de que Dios me iba a ayudar. ¿Cómo? No sabía. No tenía la menor idea. Yo decía, ¿cómo tú, siendo Dios, siendo el proveedor de todo, me haces pasar por esto? Yo soy bueno, lo que yo decía, lo que yo creía, lo que yo pensaba. Yo voy a la iglesia, yo no sé lo que es el alcohol, yo no sé lo que es un baile, yo no sé lo que es maldecir. Toda mi vida te la he entregado. ¿Por qué tengo que pasar por esto? No lo entendí. Ahora estoy entendiendo un poquito de lo que yo pasé. ¿Por qué te digo esto? Porque usted está creciendo. Y esta conferencia de Ruth es para darle armas a usted, a Tim Hall, para lo que se mire. La vida y el mundo es cruel. Así se lo pone. Es cruel. Yo llegué aquí cuando tenía 15 años. Entré a la escuela, había una pizca de inglés. Ahora lo entiendo, no lo abro, pero lo entiendo. Fue lo más difícil. Cuando yo tenía su edad, yo quería servir a Dios. Yo quería tocar mi iglesia. siempre se me dio eso de la música. Pero en mi escuela se me era difícil con mis amigos. ¿Por qué le digo esto? Dios te va a pasar momentos difíciles cuando no tenemos las amistades correctas. No le digo, aléjense de ello, ni nada. No. Usted tiene que ver y tiene que ser inteligente. Dios no te va a castigar nunca. ¿Ok? Dios te ama. Así como eres, no cambies nada. Dios te va a cambiar. Dios jamás te castiga. La persona que diga, Dios te castigó, es un mentiroso. Disculpa, pero es un mentiroso. Hay consecuencias de cada decisión que tomamos. Es así. Si yo me tomo el agua completa ahorita, la consecuencia es que voy a ir al baile. Todas las decisiones que tomemos dentro y fuera de la iglesia tienen una consecuencia. ¿Ok? Dios nos ama por sobre todas las cosas. Yo, usted, decide si las consecuencias que quiero pasar son buenas o malas. ¿Me explico? Bueno. Si yo llego y le pego a Luis, ¿cuál es la consecuencia? Que me va a dar uno. ¿Y le voy a echar la culpa a Dios? No. ¿Dios me castigó? No. Yo me lo busqué. Que es diferente. A ver. A ver. Ahora les traigo les traigo una dinámica. ¿Se me ayuden con las hojas, por favor, Luis? ¿Alguien sabe que es una dinámica? No. Entonces, les vamos a invitar. Les voy a estar repartiendo una hoja. Y yo les voy a ir haciendo una serie de instrucciones para que usted la vaya haciendo, ¿ok? Y el que lo haga mejor tiene un premio. ¿Quién le gustan los premios? a los ojos. Pásenme un árbol, por favor. Luis. ¿Todo izquierda? ¿Todo izquierda? ¿Todos tienen su boca correcto? ¿Quién tiene la pieza? Porque no lo vamos a necesitar. ¿Estamos listos? Fácil. Vamos a empezar. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha pecado? ¿O que hay ropa sin gira? ¿Alguna vez de ustedes ha mentido? ¿Alguien de ustedes alguna vez se ha quejado de Dios? ¿Alguna vez alguien de ustedes ya ha faltado el respeto? ¿A su papá o a su mamá? Ahorita vamos a ver las vidas. ¿Alguna vez alguien de ustedes ha robado? ¿Alguna vez alguien de ustedes ¿Ayer pepó? ¿Ayer? ¿Ahora por qué le digo esto? Dice la Biblia el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Ahí por si acaso se las dejó al costo. ¿Alguna vez alguna vez alguien de ustedes ¿Alguna vez alguien de ustedes ha matado? ¿Ahora? Nos vamos a llamar a la policía me preocupa. Una vez maté a un pajarito yo estaba ahí. ¿Eh? ¿Lo maté? También fue a la palacha ¿Actor intelectual? ¿Como Pablo? ¿Alguien va a hacerle ocurre una cosa rara a mí? ¿Algun otro pecado que se haya cometido? ¿Alguien es el que que sepa que tiene que que tiene que hacer lo bueno y no lo hizo? Eso le es pecado también. A ver algo ¿Alguien que se me ocurra que me ayude? Que me ayude a romper un poquito más mi hoja. ¿Alguien se ha skipeado atrás? ¡No lo es pecado! ¡Está mal! ¿Es pecado o que eres obedecer? Ah, sí. Por favor, por favor. Bueno, ¿Alguien? ¿Otra cosa? ¿Alguien se ha peleado a López? Uy, yo era medio miedo. ¡Yes, sir! Ah, ¿alguien ha insultado a alguien con palabras obscenas que no debe decir? ¿Le paramos o le seguimos? No, 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 no. Una más, una más. ¿Quién dijo yo? Por allá, por atrás. ¿Quién? Ay, qué santos. ¿Quién no ha venido a la iglesia por cada dos miedos? ¿Quién no ha venido a la iglesia porque ahora se lo meto porque no tiene ganas? ¿Alguna vez alguien se ha mentido a sí mismo? Ah, está muy buena. Sí. Yo no le dije que estaba bien y se ha mentido. Rencor. Rencor. Alguien ha guardado rencor para alguien. Wow. Alguien ha cheated on his head. Un chino. ¿O cheater? Eso mismo. Un chino. Igual no le entendí pero yo también. ¿Qué le contió a alguien en un chino? Hablar mal de otro. Alguien habló mal de otro en chino. No es buena esa. Esos son las mujeres Ok, ahora dos participantes que se quieren ganar 20 dólares Los primeros dos I want $20 Just come here Ok, dos, bien Ah, traigan su papel Ok Bueno, yo traigo todo Todo lo traigo Bueno ¿Alguien más? ¿Quién pasa? ¿Uno más? ¿Quién pasa? Bueno, el primero que me Ponga el papel Así como se lo dice, gana sus 20 dólares ¿Quién? 10, 9 8 7 O sea, tiene que ver así como se lo entregaron Sin ningún roto ni nada Doblado Tiene que ser Traigan uno, Luis, por favor Le vamos a dar 20 minutos Que nos corre Johnny de acá Ojo, se tiene que ver igual que esto, ok ¿Tiene arrugas? ¿Está cortado? No Mira cuando se queste en su lugar No, 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 no Lo tenga que ver así como se lo entregaron Lo tengo que ver así como se lo entregaron Lo hice ¿Nacien se los pudo ganar? Oh, ¡Presente! Ahora vamos a poner serios. ¿Qué les trato de decir? El único que puede devolver ese papelito así, es Dios. En un sentido espiritual. ¿Ok? Como acá. No hay forma que tú, humanamente, te puedas regresar a volver a ser ese bebé que no tenía inocencia. No hay. Solo Dios. Solo Cristo. Dice la palabra de Dios, que nuevas son sus misericordias cada mañana. Llegamos así, ¿y en qué nos vamos a convertir? Y se va feliz. Pero por su gracia y su misericordia, en ese momento les dice, mira, devuelvo a hacer esto. Hablaban de los dones, yo lo voy a hacer ahorita, vamos a hacer un ejercicio. Donde usted va a fluir en don de ciencia, como nunca lo ha hecho. crean, donde Dios va a ganar a su corazón como nunca. Su amor es un regalo, como esta canción. De gracias se recibe, no hay que hacer nada. un sacrificio. Un sacrificio en un madero se valde dos mil años bajo, porque tú volvías a hacer eso. el Dios que hace maravillas te trajo aquí y en ese momento estabas predestinado para estar acá. Para decirte, te amo, estuviste mal, pero te amo y te amo vuelvo. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Ahora, póngase de pie. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos y agaché la cabeza. Voy a hablar por usted y después usted va a ser afundido. Gracias, Señor. Por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esos jóvenes. Gracias porque tu amor valió la pena. Ahora, Señor, te pido que abres a sus corazones. Redargúyelos. Haz que ellos tengan un encuentro contigo aún más poderoso de lo que lo han tenido. Y si nunca lo han tenido, que sea hoy. Agaché su cabeza, por favor. Cuando yo le diga y les indique que usted va a ver los ojos y a la primera persona que usted vea, usted le va a empezar a profetizar. Escúcheme. Va a ser Dios hablándole a su corazón lo que tiene que decirle. ¿Ok? Lo que te venga a tu medida en el Espíritu Santo yo sé que te va a dar puñir y tú vas a orar por esa persona todo lo malo que te venga te lo vas a defender y vas a empezar a objetizar que en este día cambien. ¿Ok? Que de ahora en adelante es una nueva persona que acepta su sacrificio de Cristo en la vida y en la vida y empiezas a ser una mejor persona. ¿Estamos? Agacha su cabecita. Cuando usted abra sus ojos todavía no va. Se le va a quedar viendo sus pies y va a clamar una, dos, tres abra sus ojitos al dueño de esos tenis que usted está viendo y empiece a hablarle. Cierta ocasión David dijo oh alma mía alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios háblale a tu persona nadie te conoce mejor que tú nadie sabe las necesidades mejor que tú nadie nunca se sintió solo más que tú háblate háblale a tu alma te necesito Dios sin ti no puedo perdóname si te he fallado perdóname porque cada vez te fallo más y tú siempre estás allí ayúdame a ser un hombre una mujer nueva quiero conocerte más quiero vivir intensamente contigo que este día que esta hora que este minuto lo más que mi vida rechazo toda mentira a mí rechazo todo 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 lo que no te agrada declaro sobre mi vida que vivo de gloria en gloria que no importa lo que venga tu gracia tu amor tu misericordia me va a guiar el Dios maravilloso creador de cielos y tierra está conmigo es el gigante el que no duerme el que guarda Israel es el que está contigo lo voy a temer rechazo cualquier amor que pueda morir a mi vida hay alguien que no haya aceptado el Cristo sin corazón no me importa que estés en la iglesia no me importa que digas mi mamá es cristiana mi mamá es cristiana me mandaron acá solo te salvo lo que salvas es Cristo hay alguien que quiera soltar aquí con tu corazón en nuestra pared gracias a Dios porque su gracia nos ha abierto gracias Señor gracias Señor te declaro para tu vida que jamás puedes hacer igual todos los pendientes que se te han dado que se acaban en tu mente y en tu corazón las bendiciones de Dios te guardean te alcanzan y se apartan de ti gracias Señor todos los hermanos de tu cuerpo para que hagas aún más de lo que ya se ha hecho con Dios es control de la plena de tu cuerpo de tu madre que tu gloria sea con ellos en todo momento mi preferido gracias gracias puedes sentarse gracias por su tiempo alguien aprendió se van con algo de esta tarde por exercer papelito cuando se renueva todas las mañanas porque su misericordia es la verdad amén 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 Dios lo bendiga todos con nosotros muchas gracias gracias a Dios y a la Santísima vida amén 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 que me give it up for Rubén amén 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 amén